¿Por qué lo he oído este libro? Yo no he leído nunca. Años después de haber pasado eso y haber tenido yo conciencia de que yo soy uno con el universo, buscaba yo libros que me acompañaran dado que me encontraba más solo que la una en esta sociedad. Y me encontré este libro. Vida de Jesús dictada por el mismo. Aquí está. El libro de Jesús más guay que el Paraguay. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con los nuevos testamentos. Una maravilla de libro. Porque te dice su vida real y luego qué es lo que sucede en el universo. El amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, es que ni más. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa frase que lo hemos oído 500.000 veces es ama a lo espiritual por encima de lo material y al prójimo como a ti mismo porque eres tú mismo. Es una cosa sencillísima. Y lo dice y lo repite como un papagayo y nunca te das cuenta de lo que realmente significa la frase. Todas las religiones son excluyentes, con lo cual son malas. Dios es amor. O sea, la expresión de Dios en el universo es el amor. todo es producto del amor y es la energía máxima del universo. No hay nada más fuerte que ella. Ah, este tiene familia. Ahí. Entonces yo como no como gente ninguna, pues no me lo como. El amor es la entrega, es la confianza, es el disfrute del otro. He tenido la suerte que con 69 años me ha parecido una criatura extraordinaria que es como yo, pero es niña. Nos damos abrazos que nos volamos. O sea, la conexión es total. Psíquica y física. Y el vuelo es enorme. Yo flipo cuando veo como los animalitos saben perfectamente lo que tienen que hacer, lo que tienen que comer. Ya no se puede considerar sexo porque no hay movimientos sexuales. Es simplemente un abrazo. Un abrazo un abrazo purísimo. Ahí se denota que está todo unido, todo unido. Es la dulzura, es el bienestar. ¿Cómo yo me puedo convertir en esta flor para que la gente se piense que yo soy la propia flor y cómeme a alguien? Una cascada de sensaciones y emociones muy limpias. Y es una célula mía que está viviendo en el propio cuerpo y dice ¿Cómo hago yo mejor mi función en este cuerpo total? Pero eso ya no no se puede considerar sexo. Yo no lo considero así. Es amor. La gente se pierde en lo que es la pura física del sexo. Pero la atracción tiene que venir del alma al cuerpo y no viceversa. El amor no es todo. Y se pone y se convierte en lo que tiene que ser para poder aprovechar. Es alucinante. Es alucinante. Es alucinante. Es alucinante. Es alucinante.